¿Qué va a hacer, Dona? Vamos a hacer nosotros nomás ¿Hay un mano para el chaleco? Déjame dejar estos chancas aquí porque... Ahora sí, ahora sí, bebé, Dona Ay, no Mira, tres bananas juntas ¿Sabes qué es lo chido? Que se va a mover más fuerte ¿Por qué? Porque lo más somos dos Los mismos ¿Esto es mío? Sí, mi amor Estoy poniendo... Me estoy asegurando el celular Ay, cabrón Este sí no me lo aprieto ¿Cómo? Este me lo aprieto Ay, la banana Ahí viene A ver, ¿me lo abrocha? Sí, voy Ay, es que le lanza A ver Acá hay otra No hay otra No hay otra Son esos dos No más Ajá ¿Y esto con qué? Pero van apretados aquí, ¿no? No sé, creo No sé si quedó apretado ahí Mira, acá ya no tengo nada más Hay que preguntar al muchacho si está viendo No sé si está bien No, hay que preguntar Uy ¿Vas a tener esto? Sí Oye ¿Me lo detienes así? Sí Así como está Ay 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 El agua Ok En el medio, ¿en dónde? Acá Acá ¿Del tercero para acá? ¿Vente de ver a nadie? ¿Vente? Jeje Solos ¿Cómo? Anda Anda La chavo afuera Órale Porque no podemos subir Hijo Eso está muy grande A ver Ve, 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 ve Ve, ve Ella quiso subirse otra vez Raza, ¿eh? Ve Del tercero para acá ¿De aquí? De aquí ¿De aquí? Jajaja Hijo de sube ver a nadie ¿Cómo te atreves? Dale ¡Espérate! ¿Cuánto obra? ¿180, canal? ¡No, vente, dame! Ahí tengo que te fuerzas para allá Ahí, no, no hay que... Dale al otro Es que es el tercero Dale, dale ¡Hasta adelante! ¡El otro! Ahí Ahí ¿Cómo va tu vida, mami? ¡Bien! ¿Está bien el chalaco? Sí Está bien, mamá Es que me preocupo Me voy a agarrar Yo no sé nada En el mar Pura alberta Yo tiene alberta ¿Y por qué yo estoy adelante? ¿Cómo? Yo porque estoy adelante Porque tú eres la que pagó el viaje especial Me voy a caer ¿Cuál que yo? Es que dijeron ¿Cuál es la niña que tiene mucho valor? ¿Les dije a ella? Ah, ok Y yo pago, ¿no? Nunca saquen aquí el pie Cuando van en medio Lo peor es que va a ir fuerte Porque somos poquitos Ahora sí Ahí va Uy, qué miedo Agarrote bien, nanas Mira, la lancha es algo raro Muy raro Tú querías una lancha para ti sola ¿Dónde están las chicas del tío? Segundo día de la banana de Danae Porque se quiso venir otra vez ¿Cómo te sientes de ir piloteando el barco? No, yo lo quiero Porque tú eres la capitana de la banana No, yo no la quiero ir adelante Te dijiste que tenías mucho valor Pero adelante, ¿por qué? Se siente agarrado Yo me subí atrás Yo siempre subí atrás Nunca llegamos hasta acá ¡Aaah! 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Tenemos en un ámbito de rancha, creo! ¡Ay, güey! ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Ay, güey, allá va! ¡Allá va el barco! ¡Toma de tumba! ¡Eso, primo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ya lo quiero! ¡Nanadie va piloteando la banana! ¡Tristemente! ¡Nanadie va piloteando! ¡Tristemente! ¡Ay, güey! Agárrate bien, porque uno de repente, ¿sabías que se atraviesa una ola y salta la banana para arriba? ¿Qué? Sí ha pasado eso, pero no pasa nada, cuando eso pasa, pues pasa a flotar, y la lancha se para y te subimos. ¿Pero no te caen tus olas? ¡Es que a veces se atraviesa una ola y hace que la banana salte hacia arriba, o sea que como que vuele, pues! ¿Cuántas guantes son? ¡Nanadie va piloteando la banana! ¿Eh? ¡Que no va a querer ya parar! ¡Aquí ya no van a tirar, ¿verdad? ¡Ya no van a tirar, ¿verdad? ¡Ya no van a tirar! ¡Nanadie! ¡Nanadie! ¡Ahora le valió mal en los hijos que ayer era la playa de los hallazos! ¡Nanadie! La bebé Danaya es la que va piloteando el barco. Le vi un rayo allá. La bebé Danaya es una playa que se llama la playa de los hallazos, es una playa pública. Se llama la playa de la playa negra y la playa que se llama la playa del Beto. La playa que tenemos conocida como la playa de San Andrés, donde va hablando y sube Andrés. ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿La dejamos de vuelta para allá? La playa de la playa, ¿no? La playa de la playa, ¿no? Hay 50 pantenes marinas. ¿Dónde la gente que me están pasando? Todos marinos. ¡Te lo tendrá a bajar lo macizo! ¡Pasión, primo! ¡Va quedando tumbas aquí! Aquí están los tiburones. ¡Nanadie! 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 ¡Aquí va la bebé Danaya! ¡Que va piloteando la banana! ¿Cómo te sientes? ¡Triste! ¡Triste! ¿Cómo que triste? Yo no quiero ser primero, me van a tocar a mí. No, quiero como la otra vez que caíste justamente con tu anidad arriba de mí. ¡Oh, de la chaval! ¡Faciga! ¡No! 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 ¡Hay algo de las que te damos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? Comándanos. ¿Te asustas? ¿A poco te asustas? No, yo prefiero tirarme yo, que me caigan. No, pero nos detrás hay que nos avienten. Ahora nos faltan las vueltas que nos van a dar. La bebera Naiva piloteando el barco, señoras y señores. ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, ah! ¡Aaaah! ¡M 이러en como página! ¡No tienes que irnos, quiero irnos! ¡Así que, como quieras quiere tirar! Mi corazón va a toda velocidad Mi corazón va a toda velocidad ¡Alto! ¡Me salimos! ¿Cómo te sientes? ¡Bien! ¡Ay! 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 ¡Van arriba, mimo! ¡Van arriba! ¡Hey! 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 ¡Aprende! 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 ¡Ay, señora! ¡Correcto! Ay, Nanaé, como que este ya nos quiere aventar, Nanaé. Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Trabajito! 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 ¡Ay, Amanda! ¡Ahí vamos! Ya nos quiere tirar, lo veo muy decidido. ¡Agárrate, Nanaé! Porque veo muy decidido a lanchero. ¡No! Lo veo muy decidido a lanchero. Lo veo... ¡Agarra aire! Porque ese momento se acerca. ¡Agárrate! 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 jeder da poquita por la nariz. ¡Ah, vamos a salir! ¡Ah, ya! ¡Nos tiraron a nosotros más! ¡Aca no! Ahora no la tiraron nada? ¿Cómo estuvo eso? ella no se cayó tampoco ella no se cayó es que dice que adelante se siente más feo qué experiencia dice que adelante se siente más feo yo voy a bueno espero que vamos a bañar miren qué bueno es el sol miren la puesta del sol cómo se ve como una llamada de lumbre un pedazo de lumbre que hay allá miren ay qué cosas me está hablando más que donde andamos en la banana donde más vamos a por un plato de comida ay con eso sí verdad oye es otra experiencia adelante verdad yo siempre he sido de atrás pero ahora te tocó un pelotiel por eso andaba a gritar y gritó y daba a gritar y dice salvenme ay después es cuando dice vamos a mirar y yo senté las voces y digo ay me va ahí quiera listo carnal cuando cuando tiran a uno es el jalón más de adelante verdad es más fuerte de adelante sí es que oye el truco si te haces para el lado que gire no te caes sí viste ahora sí no se cayeron hay que hacer cuentas oye si viste gracias oye si viste hay que aplicar esa para la próxima que venga si te haces para el lado de la banana nadie nos había dicho por eso yo le platiqué entonces siempre vamos para atrás y al lado donde va a girar ajá ya para la donde va a girar ya llegué vamos a mira mira miren si muchas gracias frijolitos , me lo echó se me cayó vamos a echarle frijolitos como te pareció todo muy bien para poder comer a gusto, tu mamá me habló que iba a venir por acá vente, me van a echar allá va, oye traíte mi bolsa yo creo adentro la mamá cucharita no tiene vamos a echarle una cucharita vamos a echarle una cucharita para comer los frijolitos a ver, vamos a ver a la bebé la bebé la bebé ganaje mira más no, sin ver alguna fíjate aquí te echan una vara más pero está mejor el platillo del otro señor el que les hemos comprado está mejor aquel porque mire este arroz para empezar los frijoles pues nada que ver pero el señor mira y te echan una vara más pero no nos sirve esta familia no sirve para esto pero sí está el señor aquel que le hemos comprado mucho raza está riquísimo y aquel te da dos varas pero ya acabó porque ya no está y entonces hoy no vino hoy no vino o si vino pero ya acabó entonces esta presentación igual ya está buena pero de todas maneras aquello está muy rico y mejor presentación esta familia no esta familia no esta familia no califica pero bueno ya nada más esta vez le compramos ya para la otra aunque desee esto no lo compramos buscamos otra opción que para allá hay opciones también mira nada más que aquí todo eso estaba lleno fuerte esa tarde nada más que vinimos a las a la banana a la banana y donde nos estamos quedando bebé donde hay a ver si sabes donde este a ver a ver espérate donde estoy calculando allá en ese de allí en ese es donde estamos escaleras en cual? ese es donde están las escaleras aquí no? no, el de allá no, no te creo fue así una tarde aquí en Guayabito Raza la llevamos a usted está bonito está está rico y estamos en otro hotel pero luego nos cambiamos a otro que a mí me gustó mucho y a mi señora también pero a esta niña no les gustó mucho toca és mira lo que sí nos gusta son lo que no es es . Es la riqueza ¡Gracias! 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 Como de todo sabe chile limón Sí, por favor Y le pon un poquito más de limón ¿Cuánto falta en estos? ¡Ah! ¿Cuánto vale en estos hoy? 25 Mamá me hace el favor de ir a... ¿Dinero? Le pongo chamofi ¿Quieres otro dinero? ¿Sí? ¿Ve a qué te espero? ¿Qué le digo? Dile a mamá que te dé... ¿Cuánto? Que te dé de mi cartera 500 Que de mi cartera te dé 500 pero córrela Allá va la de Vedana Es que nos estamos quedando en ese hotel que está ahí ¿Le ponen chamoy? Sí, por favor Le poneten bastantito chamoy ¡Gracias! 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 ¿Le ponemos chamofi? Sí, por favor ¿Está así o no? Sí, está ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es más buena A ver ¡Vamos v example! ¡Vamos! ¡Vamos,częsa! Eres Shields nada más que no alcanzó el lente muy bien a llegar hasta allá pero ahí anda si, lo que haces a ver o como fue, te gritó no, nadie es que es agárrate un beso y damele cuánto gusta de nada, sacá de los helados cuánto gusta eso? chetas chiles y demás no, no, no agárrales chile no más ya es? por fuerza de nada de aquí se cobra, es que por favor ah, ella le cobra ella tiene cambio y eso ahí está el nivel ahí está si yo me intercambio de mamá porque no traía eh, tu cartera si? entonces, esto lo vas a ver? se lo doy ah no, pero te saludo ya, no me acuerdas no sale sale muchas gracias ah, pues ahí está mi piña mami ayúdame mi amor ayúdame por favor y no y y y y y Gracias por ver el video.